¿Me podéis decir qué concepto existe cada día, cada día, en un entrenamiento, en un partido, en algo relacionado en estas cuatro líneas de juego? Uno contra uno. Uno contra uno existe, es decir, es una cosa real. Va a pasar, va a pasar. Entonces, creo que es un elemento que nosotros tenemos que trabajar casi a diario, porque es el elemento que más se trabaja. Cuando hacemos matemáticas es la suma, cuando nos referimos a conceptos, creo que esto debe existir. Es una cosa, vuelvo a decir, una opinión muy personal. La ejecución, trabajo de técnica individual. El conocimiento, el conocimiento lo vamos a ver en el primer ejercicio que vamos a ver, porque creo que, quiero empezar con eso, porque para mí es un fiel reflejo de lo que es la toma de decisión. Es decir, en el primer ejercicio que vamos a hacer ahora, para mí, para mí, es toda la charla. Después vamos a ir analizando un ejercicio de toma de decisión de cada concepto para que tengáis una idea. Pero para mí el primero es un claro ejemplo de la toma de decisión, de una ejecución, de un conocimiento y de una velocidad. Es el primer equipo que lleva cuatro. Antes de hablar con Carlos, para mí el elemento competitivo de los entrenamientos, independientemente de la edad que tengan, me parece curioso. O sea, me parece curioso. Creo que debe existir. Podemos tratar un debate, no da igual. Yo os digo mi opinión. Bueno, para mí, se lo decía antes de ver, para mí ganar es una manera de formar. Para mí. Para mí. El otro día sigo con mi hijo, voy a la guardería, había un juguete, eran tres niños. Así se mata. Pero estamos buscando una decisión en un espacio muy corto y con un tiempo de reacción muy corto. ¿Vale? Dentro del concepto que nosotros queramos hablar. Mucho espacio. Primero, conocimiento del ejercicio. Dos situaciones. O en triple amenaza o con bote. Vamos a empezar en triple amenaza. ¿Vale? Triple amenaza. Tú estás activo. Vas a decidir pasar por un cono, o sea, ir a rodear un cono, porque haces eso. Bueno. Yo no explico el ejercicio, es como el 5x5. Yo le he dicho, tienes que pasar por un cordillero que ha hecho. ¿Ha ido por ahí? ¿O qué has hecho? Su decisión es correcta. Yo le he ayudado a tomar esa decisión. No, es que seguramente en un partido tampoco puedo. Lo que tengo que hacer es intentar incentivar su toma de decisión dentro de esta situación. A mí me gusta mucho, en categorías de formación, para mí formación es todos los años, pero entendiendo U18 hacia abajo, empezar un ejercicio y dar muy poca información. Muy poca información. Porque a mí eso me sirve para darme puertas a ver lo que tiene. Porque tú has visto que si te ves, contacta y se viene. Es decir, a este juego le he dicho, tú pasa por todo lo que quieras, yo por eso. Y ella se va a hacer eso. Bueno, ahora yo aquí como entrenador, sabiendo que su decisión es buena, yo aquí le voy a decir, oye, por favor, el balón no lo lleves en línea de carrera, ¿sabes? Es decir, no lleves en línea de carrera. Entonces, ahora que me ha fastidado la decisión, yo siempre voy a aplicar un elemento percibido. O sea, vamos a hacer exactamente igual, como lo quiero hacer, que luego veremos en un 4.3, pero siempre ir. Y me he tirado la toma de decisión de el más de distancia, de conocimiento y velocidad. La ejecución, yo se la estoy tratando de mejorar para que él vaya a marcar la vida. ¿Qué es lo que 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 es. Es algo simple para el ataque. Creo que hemos de empezar con retos simples, su toma de decisión es muy grande, poco a poco se la voy a reducir para que sea mucho más compleja y le cuesta mucho más ejecutar. ¿De acuerdo? Es casi real esta situación. Pero yo quiero que él se situa y diga, ah, si pasa esto, yo hago esto. Después, como yo le voy a poner mucha complejidad, es lo que más se va a asemejar a un partido. ¿Vale? Por favor. Muy bien. Entremos a corregir, no es el caso, pero vamos a intentar corregir durante el ejercicio cosas técnicas, ¿eh? Finalizaciones, apoyos. Aquí podemos decir que acaben con un concepto de finalización. Que acaben a paso perdido. Que solo puedan utilizar un bote de finalización y no dos. Metamos cosas nuestras de baloncesto. O sea, cosas de mejor individual. Muy bien. Stop. Es una cosa que yo no he dicho, pero es que me parece fantástica. Tú eres un tipo listo. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque tú has visto que si te ves con tanta distancia, él por un lado, él va por otro. Y yo que he hecho reducirte su toma de decisión y vas a decir, bueno, puedo llegar, pero si cojo y le hago una cinta, ahí se la cumplo. Esa es una decisión perfecta tuya. Te la he dicho yo. Sale de ti. Entonces tú tomas buenas decisiones. Entonces yo ahora te puedo ayudar en otra serie de cosas en el baloncesto. Pero tu base de toma de decisión es muy buena. Porque yo no te he dicho que cintes y tú lo has hecho. Me parece una iniciativa perfecta tuya. Y tienes que mantenerla. ¿Vale? Entonces, ahora que me ha fastidado el ejercicio, podemos hacer cintas si queremos. Vale, vamos a hacer exactamente igual. Pero ahora quiero que estés jugando con Dream. Como eres visto, no te voy a decir nada. Pero solo te voy a dar una pista. Hay una manera que le va a costar más que otra de hacerla. Empieza a votar. Espérate, ¿eh? Empieza a votar. Hay una manera que cuesta más de atacarla que de otra. Vale, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué has decidido ese lado y no ese? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Sí. Me estoy empezando ya. Te empiezo a querer. Él me dice que si él va votando con la derecha y viene a ese lado, le está obligando a hacer un cambio de mano, entonces pierde tiempo y le da tiempo a él a recuperar. Esa es la noción que te decía que... Pero claro, yo he hecho el ejercicio mil veces. Yo actuaré impensable a pensar eso. Solo he pensado en una... Bueno, en pocas cosas. Me parece una decisión espectacular de él. Mientras mejor trabajes tú, más va a mejorar él. Para que luego cuando tú trabajes ofensivamente, él te ayude a mejorar. ¿Vale? Solo por un coro. Bien. Rápido, por favor. Rápido. Ya te escapio y os ponéis. Entonces, nosotros podemos tomar toma de decisión. Pero dentro de la toma de decisión, por favor, que no nos olvide trabajar el concepto técnico. ¿Vale? Tres con dos. Tres. Uno. Dos. ¿Qué tipos de botes estamos trabajando aquí? Bote de amenaza. Bote lateral. Bote de retroceso. Para mí, los tres botes que hay que dominar en juego de picanrón. Le pasas el balón a quien quieras de los dos y le vas a defender. Hay que acabar tirando. Tú defiendes y ellos atacan. Tú le pasas el balón a quien quieras de los dos y vas a defender a uno de los dos. Hay que acabar con tiro. Ya. 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 ¿Por qué has tirado y no se lo has pasado? ¿Por? Dilo. Ah. Entonces, ¿quién estaba sola? Tú. Por eso tiras. ¿Es una buena decisión? Mira, yo no sé si es buena o no, pero es tu decisión. Y sí que me parece buena, por supuesto. ¿Quién está sola? ¿Y quién está defendido? ¿Y yo qué te he dicho? Que tienes que acabar tirando. Está perfecto. No dudes. No, no. He tirado porque me la ha pasado. Él está defendido y yo estoy solo y me la zumbo. Perfecto. Perfecto. Creo que para crecer, para evolucionar al jugador, a mí me gusta hablar de dos tipos que lo quería dejar hasta para el final. Por ejemplo, la toma de decisión libre. En las decisiones normalmente tienen que ser libres. Pero hay una para buscar un beneficio que tiene que ser un poquito la toma de decisión dirigida. Entonces, este ejercicio, que yo lo utilizo mucho, que algunos de aquí que me habéis visto pues ya sabéis que lo hago mucho. Os voy a explicar para qué me sirve. Me sirve para muchísimas cosas. La primera, para trabajar una toma de decisión libre. Vuelvo a decir, yo les explico lo que tienen que hacer y que ellos sacan. La segunda, para aumentar el valor de equipo por unas situaciones y unos hándicates que yo les voy a poner. El tercero, para trabajar una toma de decisión dirigida. Os parecerá incongruente. Pero yo tengo que intentar, en una toma de decisión, que yo les voy a decir, pasa aquí y haz esto, para que ellos vean y a partir de aquí que funcione un ejercicio y a partir de aquí buscar una libertad. Y luego lo cuarto, que os parecerá lo más simple pero para mí es muy importante, yo le digo los entrenos de los viernes. ¿Qué quiero decir los entrenos de los viernes? Hay días, os habrá pasado, que los jugadores, antes lo estaba escuchando aquí, que nosotros como entrenadores no vamos todos los fines de semana igual. Al final lo estaba explicando que hay fines de semana, pues que tenemos nuestras movidas, personales, esto y lo otro, pero que no vamos siempre igual. Entonces, los críos, pues evidentemente es igual. Yo me acuerdo cuando entrenaba a Levín, que los entrenos de los viernes venían como miuras, ¿eh? O sea, vamos, no había quinto malo, ahí entraban todos y aquello era de madre mía, a ver. Entonces, era un poquito, si yo no entreno al viernes, cojo y los pongo a hacer finalizaciones de los apoyos en una fila de ocho, el quinto y el sexto se están matando, el séptimo y el octavo están hablando de la película ahí. Entonces, me gustaba siempre intentar buscar ejercicios de toma de decisión en las cuales aumentar el grado de concentración. Por ejemplo, el primer ejercicio que hemos hecho, estés como estés, a ti te obliga a estar concentrado en el ejercicio. Este ejercicio, estés como estés, anímicamente te obliga a estar concentrado en el ejercicio porque si no, queda señalado. Es decir, es un ejercicio que requiere concentración, hacer esto, esto, esto. Entonces, yo puedo venir con mucha energía, con poca energía, con problemas, sin problemas, pero me obliga a estar pensando en el ejercicio y a realizar baloncesto. Vale, entonces, vamos a hacer, bueno, me va a matar, solo me quedan preguntas, ¿qué hora es? Bueno, pues vamos a hacer la regla, estoy rápido. Yo no digo nada, tú la puedes pasar donde quieras y vas a la fila donde has pasado, ven. Ya, ven, vamos. Muy bien, muy bien. Vale, esto. Pequeña, toma decisión. Yo simplemente he dicho, que no lo había hecho en otros ejercicios, lo que hay que hacer. Pasa y ves donde quieras. Han seguido una rotación hacia la derecha, entonces todos han ido. Hasta que un jugador dice, yo cambio el sentido. Entonces, ese conocimiento ha dicho, uy, y si paso diagonal también puedo ir diagonal. Ellos van tomando esas decisiones libres. Entonces, fijaros que te obliga a estar con fronteo del ejercicio, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a hacerlo otra vez, que me ha gustado, lo habéis hecho muy bien. Dale, dale. Pasa y ves donde te da la gana. Seguiré, aunque yo hable, vosotros seguid. Podemos utilizar conceptos que pasen. Vamos a pasar lateral, vamos a pasar de bonos, vamos a pasar sobre bote, vamos a pasar por encima de la cabeza, vamos a pasar por la espalda. Vamos a meter cosas de técnica individual para este ejercicio. Bien, vale, stop. Vosotros habéis tenido la libertad de pasar y ir donde queráis, ¿no? Sí, ¿no? Vale, ahora va a ser una toma de decisión dirigida. Yo les voy a decir dónde pasáis y dónde rotáis. Si yo te digo derecha, derecha, lo primero es dónde pasas y lo último dónde rotas. Derecha, derecha. Si yo no vuelvo a decir otra orden, tú sigues en esa orden. Derecha, derecha, venga. Está prohibido el pase de pecho. Paso derecha, voy izquierda. Error. Paso derecha, voy izquierda. Error. Paso derecha y me siento izquierda. Sigue, sigue, sigue. Paso derecha, venga, seguid. Muy bien. Paso izquierda, voy en diagonal. Vale, stop. Toma de decisión dirigida. Su velocidad de ejecución es muy lenta. Porque desde que ellos absorben la información hasta que la ejecutan, tienen un tiempo. Entonces nosotros, a través de la repetición, vamos a intentar buscar una mejora de la ejecución. Primero, porque les he tenido que decir, oye, parar de pasar de pecho, vamos a intentar pasar de otra manera. Y vamos a intentar ser más rápidos. Es decir, yo te digo derecha, izquierda. Venga, vamos, vamos. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a partir de la orden que tú recibas, vamos a intentar actuar más rápido. Derecha, izquierda. Venga. Vamos, vamos. Venga, venga. Yo os ayudo. Venga. 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 Izquierda, izquierda. Venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Derecha, derecha. Ya, ya. Eso es. Muy bien la decisión. Eso es. Sigo. 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 Izquierda diagonal. Vale, stop. Stop. Es imposible que en este ejercicio no puedan estar concentrados. Es decir, les estamos focalizando un foco de atención. Entonces, a partir de que ellos trabajan muchos conceptos cognitivos de concentración, vamos a meterles el elemento técnico, ¿vale? Es decir, pase, ta, ta, ta. Nosotros podemos decir dónde pasamos, dónde rotamos y cómo, cómo pasamos. Derecha, izquierda, lateral. Derecha, izquierda, cruzado. Sobrebote, ta, 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 ta. Vale, ahora vamos a hacer una cosa. Tú, 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 y tú, sentaros, por favor. Somos muy pocos. Entonces, las rotaciones, yo eso lo digo, ¿eh? Que puede ser que somos muy pocos. ¿Vale? A partir de... Escuchad, somos muy pocos. Somos muy pocos. Derecha, izquierda. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Izquierda, diagonal. Sigue, 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 por favor, sigue. Izquierda, derecha. Stop. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso de venir rápido ahí? Porque no había gente. Él ha conseguido que el ejercicio no se pare. ¡Buenar! No. No. Ni... Y... Gracias.